Jonathan, ¿Jonathan qué? Jonathan López ¿Cómo aprendiste guitarra y de qué edad tenías? Mira, pues tenía la edad de 17 años Actualmente tengo ya 30 años Pero toda la vida había de tocar a mi papá guitarra Y era su pasión de 5 hermanos que somos De decir, les voy a enseñar a tocar guitarra Y no, papá, pues estamos en plena primaria ¿Qué nos interesa ahorita sobre tocar guitarra o la música? Y así el viejo duro y dale Y hasta que un día regresando, recuerdo de la primaria Sexto de primaria, me dijo No, pues, un día estos van a venir ustedes O uno de ustedes a decirme que le enseñen música Porque la música es como una semilla, como una planta Tiene que nacer dentro de uno, por la pasión de la música Y sí, una vez terminando la secundaria Le dije, ¿sabes qué? Va, enseñame a tocar Y ni dos veces le dije Agarró la guitarra, nos encerramos en el cuarto Y me empezó a enseñar, ¿no? Los tonos básicos Y una semana con do y re Y comer y desayunar y cenar re O do, ¿no? Los tonos Y tú le decías, ya O sea, ya, cámbiale de tono No, me dijo, no, primero Te voy a enseñar, aprende el tono de do Pero ya me hacé la posición Ok, ahora cierro los ojos Y ponme el tono de do Vamos, pues ahí le tenías que buscar Y ahora, este, él se sentaba Y yo sin guitarra y me decía ¿Qué tono es ese? Pues es do ¿Cómo sabes qué es do? Porque ese es el do que yo escucho Exactamente Pues la música En la música Lo primero que hay que educar Es el oído No son las posiciones Muchas gracias